Nos encontramos en el municipio Cruz Paredes, para que ustedes puedan visualizar una empresa socialista llamada Arrebole de Varina. Más de 15 gandolas han entrado cargadas de madera. Esta empresa debería producir para nuestro municipio. No paga impuestos, no genera ni un pupitre para nuestras escuelas. ¿A dónde va esa madera? Le hago un llamado al Fiscal General de la República, que designe un fiscal nacional para que investigue esta empresa. ¿A dónde va esa madera? ¿Quiénes producen aquí? Es una empresa socialista del Estado. Le agradecemos por favor al Fiscal General de la República que tome cartas sobre el asunto. Ya basta la corrupción en nuestro municipio. Seguimos trabajando por las marcas paredes. Pueden visualizar allá al fondo, miren, Arrebole de Varina. Toda esa madera, más de 15 gandolas han entrado a nuestro municipio. ¿A dónde va esa madera? Esa la importan para China. Y nuestro municipio no tiene ni nuestras escuelas ni un pupitre. El llamado es al Fiscal General de la República. Tome cartas sobre el asunto. Una empresa socialista del Estado, produciendo con empresas privadas. Y nuestra gente, pasando necesidades. Seguimos trabajando. Radio Asamblea Nacional es noticia.